¿Qué tal mis biotecnesos y biotecnesas? Bienvenidas y bienvenidos a su canal de Tecnología e Inteligente Partido Social. El título del día de hoy es Las acciones de meta se están cayendo, no puedes saber, se está cayendo, se está cayendo, se está cayendo hasta las... hasta las de Carelli se está cayendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bien, bien, ¿cómo están? ¿Cómo están? Miren, pues hoy vamos a tener un video bien interesante. Hoy es miércoles, miércoles o jueves o miércoles y jueves de Geotecnología. Vamos a relacionar la tecnología con la economía, la geopolítica, la política, la sociopolítica, la socioeconomía, la sociolingüística y todo lo que tenga que ver entre las relaciones de poder, comercio y obviamente informática, cibernética, cuántica, ok, 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 ok. Bueno, muy bien, muy bien, eso ya fue de más, ¿verdad? Pero aquí tenemos una noticia bien interesante que les voy a explicar porque yo sé que muchas personas no saben por qué se está cayendo Facebook, meta más bien, no que se está cayendo de literal, ¿verdad? Se vino abajo el servidor del segundo piso o algo así. En realidad no pasa así. La situación es bien sencilla. Pasa con todas las acciones de las empresas tecnológicas y esto tiene que ver con la situación geopolítica. Ahí es donde viene este video. Ustedes ya saben que las acciones están cayendo, el valor de Meta, que es dueña de Facebook, de Instagram, de WhatsApp y del famoso Metaverso, o ya no tan famoso, pero es dueña de eso, pues resulta que tiene una caída bursátil. Y muchas personas, pues, aprovechan para hacer propaganda, noticias y no entienden o no comprenden por qué está pasando esto y dicen, bueno, pues ya la empresa quebró y etcétera. Y obviamente no. De hecho, reportó ganancias la empresa de Meta. Ustedes van a decir, bueno, entonces, ¿por qué se cayeron las acciones? Aquí dice que está valorada en 270 mil millones de dólares, en comparación con el más de un billón del año pasado. Esto está bien sencillo, diré. Meta sigue valiendo muchísimo. O sea, es una tontería que él quiere decir que Meta ya se acabó. Esa es pura especulación. Que yo creo que hacen los mismos brokers para hacer que vendan los mismos inversionistas y distilleros. Por ahí modifican a través de bots y a través de, pues sí, de algoritmos de marketing digital, la opinión de la población para que entren en pan y que vendan sus acciones de Facebook. Y obviamente es más varas, varas. Pues obviamente las van a comprar los que tienen dinero, ¿verdad? La razón principal de esta caída, que es igual en todas las empresas tecnológicas, ya sea Amazon, Microsoft, Alphabet de Google, también ha caído bastante. Todas las que están en el Nasdaq, lo que viene siendo este centro bursátil de empresas tecnológicas, incluso las que están en Standard & Poor's, etc., están cayendo. Todas, todas, todas. Y ahí es la porquería. Hasta Walmart. Hasta Walmart reportó caída, pero no porque esté quebrada ni nada que ver. Les pongo así la situación bien fácil. Resulta que en el 2020, 2021, pues Estados Unidos imprimió muchos dólares, ¿verdad? Ya saben que sacó su máquina, los imprimió y los regaló, se los regaló a la gente. Bueno, se los prestó a sí mismos, vamos a ponerlo. Y pues generó una inflación terrible. Durante ese tiempo, pues la gente no, este, pues nada más hacía muchas cosas. Estaba encerrada en la casa, consumiendo, pues sí, lo que viene siendo el Internet, el Facebook, el YouTube, el Twitter, el TikTok, este, el Instagram, WhatsApp, etc., ¿no? Sería también el boom de Zoom, que ahí está una de las claves también. Y, vamos, todos pensaron que la vida iba a llegar a ese mundo donde, pues más bien a ese momento donde ya nadie iba a salir a la calle y todos iban a estar en su casa y pues obviamente la tecnología iba a ser indispensable y todos estos servicios, pues iban a ser parte de la vida, ¿no? Y siguen siendo parte de la vida obviamente, pero igual. El punto es que mucha gente recibió dinero del gobierno de Estados Unidos y no ya habían que gastárselo porque ya habían comprado todo, les compran nuevas estufas, lavadoras, computadoras, celulares. ¿Y qué hacen con el dinero? Pues algunos lo empezaron a ahorrar, otros, una gran mayoría, pues empezaron obviamente a ser víctima de los comerciales de estas empresas de brokers, de los famosos, este, ¿cómo se llaman los traders? A ver si me sale uno por aquí. Bueno, no creo que me salgo, pero. Este, pues las aplicaciones estas que te dicen que inviertas en la bolsa, este, los, vamos, hay un sinfín de aplicaciones y servicios que te dicen, pues vamos a comprar acciones de Amazon, de Facebook, de etc. ¿Qué hicieron? Como pensaron la mayoría, que pues ahí va el futuro. Este, pues compraron las acciones. Se infló el precio de Meta y de todas las compañías de, este, de servicios tecnológicos o de tecnología. Se fue haciendo grande, 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 grande. Y empezó a tener, pues un valor subjetivo totalmente irreal, no correspondiente con la realidad, valga la redundancia. Les explico así de simple. Este, vamos a suponer que Meta, este, tiene cinco acciones, nada más cinco. Para hacerles el ejemplo bien sencillo de esta situación. Estas cinco acciones, una la tiene el Mark Zuckerberg, y las otras cuatro las mete a la bolsa, como los inversionistas, o sea, que las vende, pues. Y las vende, vamos a suponer que hace esa, esa, ¿cómo le llaman cuando sale en la bolsa? Tiene un nombre especial, esto se convida, pero hacen esa, este, capitalización de mercado. Y los inversionistas, pues, compran esas acciones, compraron cuatro acciones. Y, vamos a suponer que cada una de esas acciones vale, este, un millón. Entonces, Mark Zuckerberg tiene una acción, vale un millón. Y los otros cuatro, tienen, pues, otro, uno cada uno, una acción que vale un millón. O sea, que son cinco millones. Este, resulta que la empresa de Meta, que tiene Facebook, tiene, este, la Instagram, la WhatsApp, tiene cinco edificios. Cinco edificios, tiene 20 servidores, este, 20 carros o camiones, transportes. Y, total, que la suma de, de todos los bienes muebles e inmuebles de Facebook, da cinco millones. Eso es lo que vale Facebook, cinco millones. Entonces, dice el Mark Zuckerberg, es bien didáctico y sencillo de explicar. Vale cinco millones mi empresa, que estoy yo en la pena constituida. Vamos a hacer, por ejemplo, como si fuera en México, de una sociedad anónima de capital variable. Entonces, pues, yo soy dueño de, el 50% de las acciones, más uno. Y, por tanto, pues, esos cinco millones, los vamos a dividir a mitad, ¿verdad? O sea, que van a ser 2.5. Entonces, él toma una acción y la divide. Pues, una vale 2.5 millones, que la gente tiene. Dice que tiene el 50, pero el 51% de la empresa. Y el otro, por el dinero restante, lo mete a la bolsa. Entonces, lo ofrece a los inversionistas. Y aquí, esos inversionistas, la compran y dan dinero, bueno, que puede invertir Mark Zuckerberg. Pues, para proyectos, para crecer más, etcétera. Esos inversionistas, obviamente, no la compran nada. Así como tal, en grandes. Si no, hace fragmentitos. Digamos que de ese 49%, la divide. De esos 2.5 millones extra, la divide en unos 100 pedacitos. Se convierte en 100 acciones. Ahí está, ¿no? Hace 100 acciones. Vamos a hacer la división. Vamos a hacer la división. Aparece por aquí la película. Hacemos la división. Son 2.5 millones. Oigan. Así, ya. 2 millones y medio, ¿verdad? Entre 100. 25 mil pesos. Bueno, dólares. Dólares. Ahí está. Así de simple. Entonces, quiere decir que ese 49% de las acciones vale, vamos a ponerlo, a ver, sé. Quiere decir que ese 49% de las acciones de meta, pues, vale cada, pues, cada una. Como la dividieron en 100 partes, vale cada una 25 mil dólares, ¿no? Y, pues, así las venden. Ahora, las 100 inversionistas, de 25 mil, y bla, bla. Pero luego, cuando la gente empieza a tener mucho dinero, pues, estos listillos, cada uno tiene su porción, ¿no? Su centésimo de la, este, esas 100 personas, entre comillas, porque son 100 acciones. Tienen esas 100, este, pues, acciones, 100 pedacitos, así de simple. Tienen esos 25 mil. Pero ellos tienen la posibilidad de su porción dividirla de manera infinita. O sea, el Mark Zuckerberg se quedó con sus, vamos a ponerle así, con sus 50, 51%, que es equivalente a 2.5 millones, ¿verdad? Y los demás, pues, se los dividió así como bien aquí. Los otros 2 millones y medio, un poquito menos, ya saben, porque es el 41% se los divide en 100 acciones. Se los, este, vende a 100 accionistas, a la redundancia, a 25 mil pesos. Y hasta ahí todo bien, ¿no? Hasta ahorita sigue valiendo 5 millones, este, la empresa de meta. Nada más, porque son de la realidad. Pero luego, como hay, este, pues, tendencia de que está ganando más la empresa, que tuvo buenos números, que ya vendió más, que los datos se los vendió a otra empresa de, de publicidad, etcétera, pues, entonces empieza a lo que le llaman, este, la tendencia exista, empieza a darse ese valor subjetivo. Entonces, esas 100 personas que están, que tienen en esa, ese centésimo de la, este, de la acción, las pueden vender. Pero, ¿qué hacen ellos? Pues, muy listos, también las dividen en fragmentos, porque se vale infinitamente. Las pueden vender a, a todas las estadounidenses, a los 300 millones. Pero, en lugar de venderlas, en lugar de hacer esto, esta es mi acción, y yo supongo que yo se las vendo a 5, ¿verdad? Se las vendo a 5, pues, tocaría de, de 5 mil dólares. Pero, como tiene expectativas de que va a valer más, de que es una empresa que está creciendo, pues, resulta que no se las vendo a esos 5 a 5 mil. Se las vendo, resulta que a, a 2 millones. ¿Sí me explico? Esos 2 millones, de una sola acción, de 5, los voy a multiplicar por 5. O sea, que ya, con eso, yo ya tuve 10 millones de ganancia. ¿Sí me explico? Y ya me dicen, ya están exponiendo, porque ese dinero entra, entra de alguna forma, a la, a la empresa. Ya vale 10 millones ese, ese, ese fragmento. Entonces, empieza a hacerse esa especulación, tal, 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 tal. Y resulta que se multiplica, estos 10 millones, por, déjame, espérame, 10 millones, déjame que lo pongo así. 10 millones, ¿qué tal? Por los otros 99 pedacitos, ¿verdad? Los otros 99 pedacitos de, este, pues, de las acciones. Entonces, vamos a ponerle, un poquito más, a ver, ahí está. Pues, prácticamente ya que se me está dando un billón. Entonces, eso es lo que se está pasando. Están diciendo, me la vamos a poner más, déjame, le pongo 11, a ver si así me da el billón. Bueno, pues, resulta, bueno, ahora sí, resulta que, pues, a esos 99, cada uno la vendió a 11 millones, para que nos salga. Porque eso ya es lo que subió, y ya nos dicen que Facebook vale un billón. De esos otros 99 accionistas, pues, ya, ya saben que vale mucho. Y empiezan a hacer lo mismo, empiezan a vender. Entonces, se cotiza tanto el valor del fragmento de la acción, que de esas 99 acciones, que surgieron de ese 49%, ahora resulta que por los precios que la venden, que es a 2 millones y medio cada una de esas 100 fracciones o 100 acciones, pues, ya me va a dar más de un billón de dólares. Y, bueno, aquí está. Ya me salió en la multiplicación más de un billón de dólares. Entonces, por eso nos dice que eso valía Facebook. Bueno, meta. Pero la realidad es que no vale eso. Eso es pura especulación. Esa, la realidad, es un valor ficticio que se capitalizó, se lleva dinero. Los que hicieron dinero, valga la redundancia, fueron los que la vendieron así de caras. Se las vendieron a otros pobres que se ilusionaron, no entendieron lo que iba a pasar. Y resulta que ahora, en este 2022, con la crisis económica y con la superinflación provocada por esa impresión ficticia de dinero, que, pues, lo imprimieron y se lo prestaron. El gobierno se lo prestó. Más bien, la Reserva Federal se lo prestó al gobierno. El gobierno se lo prestó a la gente. No se lo regaló. Y decir, pero, ¿a dónde firmaron el contrato de préstamo? Lo que pasa es que el gobierno, a nombre de todos los ciudadanos, pide prestado a la Reserva Federal esos miles de millones de pesos, de pesos o millones de dólares, y, pues, se indroga. El gobierno se indroga y que pide un préstamo totalmente exorbitante. Y de ahí sale. Entonces, aprovechan, obviamente, los que tienen la información privilegiada dentro del Wall Street, dentro del Nasdaq, dentro de todo el mundo financiero, y se infla el valor. Y tratar de que eso se llevara un billetote, los que las vendieron, los que las compraron, pum, empieza a caerse. Y ahora dice que ya vale 270 mil millones de dólares. Todavía esto, así se lo digo, está inflado. Eso no vale. Es lo que les explicaba hace ratito. El conjunto de los bienes muebles y inmuebles que tiene Facebook vale 5 millones, por ejemplo. Póngale más el valor que va a tener, o tiene los datos que tiene de todos nosotros, vale la redundancia. Póngale que cueste unos, no sé, unos 100 millones de dólares. Ahí está. Estábamos hablando que un valor real, más o menos de la empresa, con todo el conjunto de sus bienes muebles y inmuebles, físicos y digitales, vamos a ponerle alrededor de unos 200 millones de dólares. En real. Eso es lo que en realidad valdría, a términos prácticos. Pero por esta situación que les digo, de especulación, etc., pues resulta que hoy vale 270 mil millones de dólares. Si mañana quisieran, vamos, si valiera realmente eso, lo podrían convertir así de chispazo, o pues sí, a dineros, al efectivo, pero no es así, o sea, no funciona así. Lo que realmente esto es una valoración subjetiva, totalmente una especulación. Suponiendo que mañana quebracen la empresa, lo que van a hacer es que la van a rematar, o sea, va a declarar en bancarrota. Y todo el conjunto de sus bienes, pues se van a poner a remate. Por eso les digo, a lo mejor el valor real, haciendo ya se evalúe la situación donde se rematar a la empresa de meta, pues resulta que valen nada más 200 millones. Y esos 200 millones se van a repartir a todos los acreedores, ya sea los que tienen pasivos, y obviamente a los accionistas, los que tienen las acciones. Entonces, vamos a ponerlo así, el que las vendió a, el que las dividió a 100, su acción, de esos 5 primeros que salieron del 49%, de esos 5 accionistas, junto con el Mark Zuckerberg, pues ya, ah, ya fregaron, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la vendieron a un exorbitante, pero ya cuando se declara en bancarrota la empresa, pues, ¿qué les van a dar? Pues el dinero de lo que se recaude, la proporción que le corresponde. Esto significa que ese 49% de acciones se va a dividir, vamos a suponer que vale 200 millones de, aquí lo vamos a poner, ahí va, ahí va, ah, pero, ahí va, en 200 millones, vale 200 millones, el Facebook, entre, primero entre los 5 que dijimos, a lo primero entre los 2, porque también está el, el, el Mark, ¿verdad? A 100, o sea, que a él le tocan 100, 100 millones, sí o sí, de ese remate, independientemente de su patrimonio, acuérdense que es aparte, patrimonio es aparte, entonces, a él le tocan 100 millones, y de esos 100 millones, los vamos a dividir entre, los 99, ahí está, y ya les toca nada más de un millón, esos accionistas, pero fíjense nada más aquí la desproporción, pobrecillo, ¿no? Este, este millón que cuando los vendieron a, ¿cuánto dijimos? Eran 11 millones cada, cada una de esas acciones, pues ya le están perdiendo, prácticamente el, el, ¿qué viene siendo? El 1000%, están perdiendo un 1000%, los pobres que compraron la acción, a 11 millones, y ahora nada más les va a tocar, un millón, ¿por qué les va a tocar un millón? Porque eso es lo que vale, realmente en el remate, y se liquida, se liquida la, la empresa de meta, y les bajan un millón, así pongan su carota, oiga, pero pues yo puse, yo compré esas acciones hace un, unos 6, 7 meses, y pagué a 11 millones, ¿por qué van a dar un millón? Porque es lo que vale, porque la empresa se liquida, y estos pobres que, que compraron ese fragmento, de esa acción, pues, se los, se los atravesaron, pues literalmente, les dieron, bueno, ¿cómo les puedo decir? Que los timaron, bueno, los timaron, pues le vendieron algo real, entre comillas, o le vendieron un valor subjetivo, que era una moneda al aire, porque así como pudieron haberse ido elevándose artificialmente el precio de, de la acción, o el valor de la empresa, ellos mismos la hubieron, la pudieron haber vendido, si la compraron a 11 millones, a lo mejor la pudieron haber vendido en 15, en 16, y pues ganan, ganan dinero, el problema es, cuando llega a la realidad, cuando pasa lo que pasa, que ya no es especulación, ¿cuánto es lo que vale la empresa realmente? Pero nada más vale esto, ahí también vale 100 millones, punto, entonces se colapsa, ese es el valor real, y es lo que está pasando a nivel mundial, por las, este, porque se están elevando las tasas de interés, de la reserva federal, entonces, eso que está haciendo, se está tragando todo el dinero, artificial que se imprimió, literalmente, está provocando una crisis, está provocando una recomposición del mercado, y esa crisis, implica que suben los precios, de las cosas reales, de la comida, del agua, del oro, de la plata, del metal, del hierro, del cobre, este, de una botella de agua, del agua misma, de una manzana, este, de una chuleta, de un pollo, los bienes reales, ya tan quiles, son los que empiezan a subir las materias primas, todo lo que es, este, no se vamos a ponerlo así, lo que es físico, real, lo que no es especulación, entre comillas, aunque también tengan un componente, este, de especulación, en ese valor añadido a los productos, de todos no son reales, no son pura especulación, un pollo, ustedes se lo pueden comer, y les va a costar, no sé, vamos a poner que unos 10, 20 dólares, pues vayan a una granja, llegan a lo mismo, y no va a haber mucha diferencia, o sea, así me explico, ahí es donde está la, la realidad, la proporción, igual con el metal, vayan y traten de comprarlo directamente, donde lo están extrayendo, y se van a dar cuenta de, pues a lo mejor les van a vender más barato, no la, la tonelada, porque si no, creo que les van a vender un pedacillo, pero van a ver que, que se le añade un valor, al transportista, al que lo transforma, la industria de transformación, etcétera, no todo el proceso que ustedes saben, de la industria primaria, la secundaria, ahí es donde le hacen el valor añadido, la industria de transformación, de las materias primas, en un producto de valor añadido, ahí es cuando, pues ya, ya lo convierten en un auto, en una silla, está hablando del metal, ya le dan un, este, es una forma de un producto, y luego todavía se lo transporta, le agrega otro extra transporte, otro, este se lo vende a un almacén, una tienda, una ferretería, y ahí va otro coste, etcétera, en tal punto que, que todo ese conjunto de, este, de la cadena, desde, desde que se saca de la tierra el hierro, este, todo revuelto, lo limpian, este, funden, y lo, este, embarcan, lo meten en un trailer, y ya lo llevan en un barco, y lo exportan a otro país, donde sí mismo lo transforman, en una gran infundidora, a la fuente va a montarriba, es lo que no sirve, pero bueno, este, y luego de ahí lo mandan a la misa, y lo transforman en un vehículo, bueno, y vayan a empezar a ver todo el propósito, pero es eso que lleva, súper largo, de una computadora que yo uso, plásticos, este, silicio, que no les puedo decir, lleva tantos componentes, que, pues sería muy complejo descubrir esto, por eso me puse el ejemplo, que traté de hacerlo de una silla, así nada más una mesa, o cualquier objeto que se imagina así de metal, porque sería lo menos complicado, entre comillas de, este, de fabricar, ¿no?, que no tiene tantas piezas, de diversos materiales, y la cadena de transformación, este, pues es más sencilla, ¿no?, el punto es que eso, es el valor real, ya, y que estamos viendo ahora, que con la situación de las guerras, este, porque hay varias guerras, hay una guerra económica, no solamente es la de, la invasión de Rusia a Ciencrania, hay una guerra económica, donde este grupo de, del país, este, el país asiático, y es el cual, este país de, este, Moscú, es el cual, es la capital nada más, y otros países están, pues, compitiendo por la hegemonía, este, del mundo, y le quieren quitar, pues, con sus legítimos intereses, este, Estados Unidos, lo que viene siendo el dólar, como medio de reserva internacional, y cuál es el golpe que se le está dando a Estados Unidos, que como ellos pueden imprimir, imprimir, imprimir dinero que no está respaldado a nada, entonces tienen esa crítica, de decir, pues, es que tu dinero es ficticio, porque todo lo que tú dices que vale, por ejemplo, el metal, pues es ficticio, porque no vale eso, entonces, ¿qué está haciendo los Estados Unidos con esas, a través de la reserva federal? Está tratando de que el dólar llegue, al valor real, de lo que realmente, pues, respalda, lo que viene siendo la producción de bienes, de consumo, entonces, ¿qué está haciendo? Pues, que todos los valores inflados, de todas las empresas, de todos los productos, que no son, este, tangibles, regularmente, porque tienen una, un valor ficticio, pues, está corrigiendo, entonces, estos 270 mil millones de dólares, todavía no se han utilizado, Facebook, neta, más bien, no vale eso, vale mucho menos, y eso es lo que está intentando hacer en Estados Unidos, hacer fuerte, darle decirle, miren, aquí está, yo no engaño a nadie, este, es lo que vale, y está respaldado, en el producto, en la fuerza, en el trabajo, en el plusvalor, que le dan, este, los norteamericanos, lo que le da mi economía, lo que le da mi, este complejo militar industrial, punto, mis recursos energéticos, mis recursos informáticos, informáticos, intelectuales, científicos, todo lo que sucede, se le da la propiedad intelectual, punto, aquí está, esto es lo que querían, aquí vale, y como ya, como Estados Unidos, desvinculó, este, la inversión de dinero, del oro, pues, se generó este problema, de la especulación, y del valor ficticio, entonces, ellos están tratando de hacer eso, de corregir ese, ese error, que le está cobrando factura hoy, el cual hicieron allá, en 1970, pero, pues, está, prácticamente, estamos viendo que 50 años después, eso les está poniendo la cosa bien fea, porque se está regresando, y, van a seguir con esos aumentos, de las tasas de intereses, para hacer, que obviamente, se colapse, se contraiga la economía, y todo, este, de alguna manera, cuando empieza a restringirse, la cantidad de dinero, y el valor, pues, no van a existir esos, este billón de dólares, que dice, que le imprimieron de la nada, como no tiene un respaldo real, como les acabo de explicar, lo que va a pasar, es que se va a diluir, se va a diluir, las, este, pues, las empresas van a perder el valor ficticio, y van a llegar hasta un punto, aproximado, entre comillas, al real, no creo que lleguen hasta el real, pero, lo van a hacer bajar lo máximo, obviamente, va a afectar a mucha gente, va a haber muchos quebrados, otros se van a ver bendiciados, bueno, un poquito más, una minoría, saber beneficiar, la mayoría, pues, va a colapsar sus ahorros, este, se va a generar una recepción, como lo dijieron, para corregir el mercado, porque todo ese crecimiento es ficticio, que esa va a ser imprimir billetes, no es, porque realmente, Facebook, vale un millón, que diga, pues, es que la economía de Estados Unidos, vale, este, 20 billones, o 20 trillones, porque le vamos a sumar Facebook, porque le vamos a sumar Amazon, porque le vamos a sumar Microsoft, este, le vamos a sumar Tesla, le vamos a sumar, este, toda la producción, del estado de California, del estado de Texas, etcétera, ¿no? Y el conjunto de todos sus bienes y servicios, pues, daba como resultado, este, 21 billones, más bien de 21 trillones de, este, de dólares, trillones, porque ya son trillones, entonces, pues, ese valor le van a, le van a hacer real, entre comillas, le van a tumbar la realidad, para competirle, a China y a, a sus aliados, porque se supone que, entre comillas, ellos no estaban especulando en ese sentido, que decían, es que nuestra economía es irreal, estos, este, creo que el producto interno, el producto de China era de, 16 billones, más o menos, pues, ellos están diciendo, esos son reales, los de, el país más grande de Asia, este, son, me parece que 3 billones, son reales, yo digo, hasta más, por todo el recurso natural, que tienen por allá, por Siberia, el país de la India, tiene un clip de, 4 billones, son reales, por todo el conjunto de bienes y servicios, Brasil, tiene también 4.5, son reales, por todas las materias primas, los recursos naturales, las reservas de agua, más grandes del mundo, en las zonas, son, entonces, son recursos, es un producto interno, bruto, vinculado, más o menos, con la realidad, y ahí es donde entra, pues, el golpe, hacia, hacia lo que viene siendo, las empresas como meta, que no es que estén perdiendo, no es que, no sean rentables, todo lo contrario, simplemente se está corrigiendo, su valor real, aquí lo que va a pasar, va a ser que, ni Mark Zuckerberg va a perder, aunque parezca que sí, pero no, lo está perdiendo, los que están perdiendo, fueron los que compraron, esas acciones, cuando estaban superinfladas, y los que las compraron, con el valor real, pues no, no va a pasar nada, ¿verdad? Simplemente, pues, el valor real, así como les expliqué, cuando, cuando valían 5 millones, en el inicio, al final de cuentas, se va a corrigir, o puede llegar a un punto de corrección, con una desviesa en estándar, de más o menos, este, punto 5, punto 7 por ciento, más o menos, y eso sería lo ideal, que tuviera esa corrección, es decir, que si al final de cuentas, cuando termine toda esta, reestructuración, en lugar de, valer 270 mil millones de dólares, se acaba valiendo, simplemente, 900 millones, por decir un ejemplo, entonces, estamos hablando de, que posiblemente, en el remate, sus bienes y servicios, valgan unos, 600 millones de dólares, entonces, son 300 millones, más, de, pues lógico, del plus valor, que sería, del, pues lo que viene siendo, el cambio, o el canje de la transacción, eso es normal, vamos, cuando hacen una, un avalúo, de determinada, determinado bien, dice, entonces este bien vale, no sé, 50 dólares, pero pues el precio de, de intercambio, de venta, de comercio, es de 70, es normal, porque debe de haber una, una ganancia, hasta ahí está que había en meta, este, su valor real es de 600 millones, pero su valor de, de intercambio, son de 900, porque pues solamente tiene un plus valor, por las, por el trabajo, por la, o sea, el servicio que vende, entonces, pues que explicación, ojalá les haya gustado, ojalá les haya quedado claro, si es así, también like, suscribanse, comenten sus dudas, y vamos a tratar de explicárselas, esto es lo que está pasando con meta, este, no compran acciones ahorita, obviamente, y olvídense también, de que está mancarrota, no, no está mancarrota, al contrario, este, todas las empresas de, pues de datos, de big data, que se dedican a eso, van a valer cada vez más, ahorita no, entre comillas, porque se están corrigiendo los, este, los valores reales, los más calculativos, como les dije, pero, obviamente, el uso de la inteligencia artificial, requiere de estas grandes cantidades de datos, que pues van a valer, que ahorita vale muchísimo, y van a valer en el futuro muchísimo más, cuando llegue la corrección, cuando digan, aquí está el tope, es lo que vale realmente, ahora si ahí compren, va a subir, quizá pueda ser que no haya especulación ya en el futuro, no, no crean nada, pero, suponiendo un mundo, este, económico, geoconómico, ideal, donde ya no se especula, y más que hablar de lo que, de dónde valer, pues ahí lo va a valer, este, la vamos a poner en 900 millones, pero si ustedes compran una acción por la misma lógica, del mecanismo de ingresos, que es la venta de datos y publicidad, les va a subir, póngale que ya no va a subir un billón, como viene aquí, póngale que de 900 millones se vaya a unos, este, es que vamos a ponerle, son unos 1500 millones, casi el doble, ¿no? Pero un valor real, un valor que, no es que tenga lógica, un valor, pues de un billón, hágame el favor, ya, ¿qué puedo, qué puedo decir, cómo va a dar un billón, de dónde sacan ese dinero, o sea, vale más que la economía, de muchos países, y obviamente eso no es cierto, no vale eso, o sea, realmente no vale eso, es un, ¿qué les puedo decir? Es una, es una figura ficticia jurídica, una empresa es eso, es una personalidad jurídica, colectiva, ficticia, ¿cómo va a valer eso? Las personas, las entidades, son las que tienen, pues el valor, por la capacidad de transformación, de la materia, en productos, así como las maquinarias, la industria, lo que yo menciono, las materias, pero no tienen un valor, ¿por qué hacen eso? Porque realmente agarran, de la naturaleza algo, y lo transforman, obviamente a través de, la fuerza de trabajo, y se genera ese plusvalor, pero estas empresas, este, pues generan también, obviamente un plusvalor, porque vale, el servicio que tienen, en el que sea digital, contiene información y datos tuyos, de tu comportamiento, tus gustos, etcétera, que le interesan a determinados, conglomerados y empresas, que tienen un valor también, pero ese valor es muy diferente, a la realidad, y eso es lo que tenemos que entender, y es aquí donde, se desconfusa la cosa, porque, le daban un valor, de un billón de dólares, a, pues el perfil de, de las personas, ¿no? El perfil de consumo, y comportamiento, y pues no, no vale eso, hasta ahí lo digamos, de mis biotecnesos y biotecnesas, y en esta vez, hicimos un video bien interesante, todos los que hacemos, también interesante, pero este, de 10, hasta la próxima, biotecnesos y biotecnesas. ¡Gracias!